Un hombre perdió la vida al sufrir un accidente de tránsito registrado en la vía que del municipio de San Alberto conduce a La Mata, jurisdicción del municipio de Aguachica, Cesar. Se trata de José Iván Medina Ruiz, de 40 años, el cual se transportaba como acompañante de un camión de placas SSL 237, cuyo conductor chocó contra un vehículo similar de placas SNN 184. Medina Ruiz, quien inicialmente quedó malherido, fue auxiliado por parte de la ciudadanía, siendo llevado a un centro asistencial cercano y posteriormente trasladado a la clínica Erasmo de Valledupar, en donde finalmente falleció. Por lo anterior, las autoridades de policía de tránsito y transportes del Cesar llegaron al centro de salud e hicieron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal, en la capital del Cesar, para la necropsia de rigor. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.